Con nosotros el Ministro de Seguridad, Miguel Zárate. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Antonella y Maya. Las saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, Antonella, hola Maya. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Bien. Bueno, Ministro, ¿qué podemos contar a esta hora de la situación que sigue preocupando, sin duda, a toda la ciudad? Hay un trabajo intenso, entendemos que se sigue realizando, pero no sin preocupación hasta ahora. Sí, lamentablemente el incendio no da tregua. Tenemos un foco de incendio activo en la zona oeste de la montaña, digamos, en dirección al dique, como para que nos ubiquemos, detrás del dique, que ese es el principal foco que se está combatiendo en este momento. Y ayer se identificaron algunas reactivaciones en la zona sur, que es la zona que se estuvo combatiendo todos estos días atrás. Así que, bueno, tenemos todo el personal trabajando sin descanso, todavía en la zona del cordón montañoso, y vamos estando atentos porque, bueno, es probable que existan reactivaciones en la zona que se había quemado, ¿no? Esto es normal. ¿Qué medidas se esperan realizar para, bueno, digo, hasta ahora lo que se hizo y las condiciones climáticas que tampoco ayudaron, no permiten terminar de sofocarlo? ¿Están pensando en algunas otras medidas? ¿Se va a pedir mayor colaboración en alguna otra provincia? ¿Cuáles son las próximas acciones, Ministro? Nosotros llevamos más de 20 días de incendio forestal, y para combatir este incendio se han activado todos los protocolos y se están utilizando todos los medios para combatir, tanto terrestres como aéreos, con participación del Sistema Nacional, que se encuentra en nuestra provincia ya hace varios días. Bueno, dentro de este contexto, lamentablemente, hemos sufrido la dolorosa pérdida de Rogi, el piloto que estaba operando en nuestra provincia, combatiendo justamente este mismo incendio, con un avión que pertenece a una empresa privada, contratada por el Servicio Nacional del Fuego, para este trabajo, ¿no? Así que, bueno, seguimos trabajando a pesar de esa pérdida, ¿no? El personal de Defensa Civil, bomberos, voluntarios, el Sistema Nacional del Fuego, se encuentran en las montañas combatiendo el incendio, en algunos casos vía terrestre, poniéndole el cuerpo, como decirlo comúnmente, con herramientas para la ocasión, y, bueno, con el apoyo del avión hidrante, que, bueno, estamos hablando ahora para que sea reemplazado, ¿no? Ministro, ¿qué tal Maya lo saluda? Consultarle al respecto, y si tienen información puntualmente sobre los resultados de la autopsia, sabemos que los restos ya del piloto chaqueño descansan ya en su tierra, ¿qué información se pudo obtener al respecto de esto, y también de lo que pasó justamente el lunes pasado con esta avioneta? Lo que tenemos, Maya, es un informe preliminar que dieron los peritos, los médicos forenses que trabajaron en la autopsia, tanto el perito oficial como el perito de parte designado por la familia. Ese informe preliminar, digo preliminar porque el informe definitivo escrito va a estar en los próximos días, seguramente, pero, bueno, de acuerdo a este informe preliminar, lo que sabe es que Rolly falleció por las quemaduras y por hipotermia. Las dos causas confluyeron para que, bueno, le produzca la falla cardíaca que definitivamente lo llevó a la muerte, ¿no? En cuanto a las causas del siniestro, de la caída del avión, por qué se puede haber producido, eso no lo vamos a saber, hasta tanto no se hagan las pericias correspondientes a la aeronave, más allá de que existen algunas hipótesis, ¿no? Pero no vamos a poder saber técnicamente, formalmente, digamos, la causa hasta que no se haga la pericia. ¿Ese avión hidrante lo contrata el Sistema Nacional del Fuego, Ministro? Sí, así es. Bien, bien, bien. No, 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 el gobierno de la provincia no tiene vinculación contractual con el piloto ni con la contratación del avión hidrante. Ministro, y pensando, por último le pregunto con el tema del incendio, pensando en esto que pasó y, bueno, lo que puede venir a futuro, teniendo en cuenta que en su momento se licitó un avión que no se compró, ¿volvieron a reactivar esta posibilidad desde el gobierno provincial? Bueno, las cámaras de diputados autorizó en su momento al cual es el objetivo para la adquisición de un avión de estas características. Lo vamos a conversar ahora aproximadamente, lo venimos conversando, es una derogación importante, pero también es una necesidad. La verdad que no es que La Rioja no esté preparada para este tipo de situaciones, ninguna provincia está preparada por sí sola para combatir un incendio de esta magnitud, se necesitan muchos recursos y los recursos generalmente a las provincias vienen del Sistema Nacional del Fuego, que es el que en nuestro país de alguna manera ha centralizado esta tarea de colaboración de las provincias. De ahí en más, hay muy pocas provincias que tienen este tipo de aviones, bueno, aspiramos a poderlos tener en algún momento, porque no solo sirve para combatir incendios, también es un avión que por su característica se utiliza también para combatir plagas vinculadas a la producción, para fumigaciones, etc. O sea, finalmente comprar el avión puede ser una medida, como digo, para tener previsión, no sé, ya que lo climático y lo que tiene que ver con la naturaleza es algo bastante poco predecible, pero, digo, hay como seguramente algunos recursos que se podrán tener de antemano. Sí, bueno, sí, es importante tener este tipo de herramientas, ¿no? Por supuesto que sí, pero bueno, hay que ser también honestos con esto, desde el Sistema Nacional del Fuego, tenemos una relación permanente y los recursos nunca faltaron, ¿no? Es decir, tanto los aviones para combatir el fuego, sus pilotos, helicópteros, siempre estuvieron disponibles y estaban en nuestra provincia operando, y volviendo al caso del piloto, porque muchas veces se dijo cosas que, ya sea por desconocimiento, por mala fe en la información, o no sé por qué motivo, dijeron tantas cosas, pero la verdad es que siempre se insistió por todos los medios, tanto aéreos como terrestres, de poder localizar lo más rápido posible la aeronave y su piloto. Por vía aérea fue imposible, tuvimos una semana, la semana pasada, completamente adversa en términos climatológicos, esto hizo que sea imposible operar por medios aéreos para poder visualizar el avión y el piloto, por lo tanto toda la búsqueda se hizo vía terrestre, que es el único camino, la única posibilidad que existía en ese momento. Yo, personalmente, me comuniqué con las fuerzas aéreas para solicitar un helicóptero Lama, que es un helicóptero, el único, digamos, helicóptero con características para operar en alta montaña, con equipos de rescate y las condiciones técnicas para rescatar a una persona en esas condiciones, y comunicándome directamente con ellos, no ha podido ser posible contar con ese helicóptero, porque las condiciones climáticas no permitían que despeguen desde Mendoza, donde están ubicados en este caso, donde existe la regional, y desde Buenos Aires tampoco, y por más que hubiese estado ese helicóptero acá, no hubiese también podido acceder a la zona, la zona de la montaña donde cayó el avión, lamentablemente es una zona de imposible acceso para cualquier aeronave, por lo tanto, el trabajo lo tuvieron que hacer con un enorme sacrificio, los rescatistas que tenemos en el CAPE, con colaboración... Bueno, ahí vemos, está un poquito trabada la comunicación. A ver si no se escucha el ministro, estamos dialogando con Miguel Zárate, el ministro de seguridad de la provincia, hablando de la situación en el incendio. A ver, ahí no se escucha, ministro. Sí, sí, las escucho. Bien. Bueno, aprovechamos y lo cambiamos de tema, algo que queríamos consultarle hace tiempo, tiene que ver con la estafa piramidal que se había dado en el servicio peritenciario. ¿Cuáles son las novedades que tienen ustedes del Ministerio de Seguridad? Sabemos que hay personas detenidas y también habría personas prófugas. Bueno, esta es una causa que... que ha venido a tener un avance durante estos últimos meses, estos últimos días, particularmente, con la detención de tres personas y hay órdenes de detención de otras dos más que están siendo buscadas. Se ha tenido una modificación, la calificación legal también. Ahora hablamos de una posible asociación ilícita en torno a estas llamadas estafas piramidales que nosotros en este sentido hemos puesto a disposición de todo el personal de investigación para que, como auxiliar de la justicia, el juez pueda contar con esos recursos para que la investigación se haga a fondo y concretamente, ¿no? Hay más de 70 denuncias de personas damnificadas por este sistema aparente. Hoy se volvió a congelar. A ver, ahí vamos viendo si podemos retomar. ¿Ahí no se escucha, ministro? No, siempre las escucho. La imagen se congela por ahí, pero las escucho. Bien, se nos fue un poco ahí. Decía que había... No sé si ustedes me escuchan. Sí, sí, ahora lo escuchamos de nuevo. Les decía que el día jueves se detuvo a dos personas en la... en el criterio del juez tenían una posible investigación, una posible vinculación con... Ministro, lo perdemos un poco. Quizás si apaga la cámara sea menos dificultoso, por lo menos lo podríamos escuchar. Por ahí el internet complica un poco cuando está la cámara prendida. Tantos datos y señal que tiene que enviar. A ver, ahí vemos si lo podemos recuperar. ¿No se escucha ahí? No nos escucha, me parece, el ministro Miguel Zárate, ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Estábamos ahí. Ahí lo escuchamos, perfecto. Yo sí. Ahí lo escuchamos. Sí. Bueno, llegamos a escuchar hasta las 70 personas que... 60, 70 personas que habrían denunciado, ¿no? Que denunciaron. Las 60, sí. Bien. Ministro, ¿cuántas personas del servicio penitenciario que trabajan en el servicio penitenciario específicamente están involucradas? Sí, es... 60... A ver, ¿cómo me voy a guiar por las denuncias? Las denuncias apuntan casi excluyendo. A ver, bueno, vamos a ver si tratamos de mejorar la comunicación. Ahí vamos a ver si lo llamamos por teléfono y tenemos una comunicación más fluida con el ministro de Seguridad, Miguel Zárate. Para que se pueda cerrar un poco la idea de esta estafa piramidal que también se había presentado allí en el servicio penitenciario provincial y que hay personas prófugas también, ¿sí? Así que ya lo contactamos ahí al ministro Miguel Zárate que también, bueno, nos brindaba detalles al respecto del incendio, ¿no? Y de todo lo que ha pasado y toda esta cronología de más de 20 días de incendio en el Cerro del Velasco. Sí, bueno, la verdad que lo que sigue pasando ahí es una preocupación permanente para toda la ciudad de La Rioja y en referencia a la estafa piramidal lo que estaba contando ahí es sobre las denuncias que se realizaron por las personas damnificadas. A ver, ahí lo recuperamos. ¿El ministro nos escucha? Sí. Ahí estamos. ¿Cómo están, chicas? Bien, hablábamos de 60, entre 60 y 70 denuncias, decía usted. Sí, hay 70 denuncias ingresadas en contra de una persona, puntualmente, pero a partir de la investigación que viene haciendo el juzgado que lleva la causa, como dije anteriormente, no sé si quedó claro, se ordenó la detención de cinco personas la semana pasada, de las cuales tres se pudo concretar. son tres mujeres las que ya están detenidas por tener alguna supuesta participación, digamos, en el hecho, y las otras dos están siendo buscadas. Concretamente de los empleados o empleadas del servicio penitenciario, ¿cuántas personas están involucradas, ministro? Repito, en la causa, en lo que existe en las denuncias formalizadas, todas, digamos, han apuntado a una persona. A partir de allí, a partir de esa persona, que en principio sería la cabeza, digamos, de esta modalidad de estafa, se han comenzado luego a abrir posibles participaciones. Dentro de esas participaciones, se ha ordenado la detención de cinco personas, ¿no? Y no se descarta que haya más detenciones, ¿no? A medida que vaya avanzando la investigación. Eso, por supuesto, lo va meritando el juez que tiene la causa, la policía, en esta instancia, cumple con las órdenes judiciales, ¿no? Paralelo a la causa judicial, ministro, ¿qué se hizo administrativamente? ¿Hubo sumarios al interior del servicio penitenciario? Digo, seguro es un golpe muy fuerte para la sociedad que una estafa salga desde el mismo centro penitenciario, no salga desde la cáncer. Digo, una estafa moral, más allá de la estafa económica, sin duda. ¿Cómo van a actuar para adentro en lo administrativo? Sí, la persona denunciada fue en aquel momento apenas se denunció el primer hecho, la primera denuncia que fue mediática porque una persona en un medio de comunicación hizo la denuncia aún sin estando formalizada nosotros tomamos las medidas administrativas que requería el caso de manera urgente se apartó al agente penitenciario de sus funciones y se encuentra por supuesto sin cumplir funciones y con sumario abierto una vez concluido el sumario se decidirá si sigue vinculado o en suspenso hasta tanto se cierra la investigación y se determina su responsabilidad penal o si así lo amerita la investigación administrativa será acusado de la fuerza ¿es esta persona de apellido troncoso ministro? él mismo sí ¿y tenía un cargo dentro del servicio penitenciario digo un cargo jerárquico él? no 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 era no tenía un cargo jerárquico tenía su 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 carrera dentro del servicio penitenciario como como lo tiene toda gente bien bueno vamos a seguir seguramente el tema porque seguramente hay una responsabilidad o debiera ustedes se entienden que debiera haber una responsabilidad ¿no? de algunas autoridades también en el servicio penitenciario o esto lo va a determinar la investigación lo va a determinar la investigación la justicia está investigando el juzgado está investigando así que esperamos que que lleguen al al fondo de la de la cuestión para que quede claro a la sociedad en su conjunto digamos quién es el responsable y quién no porque a veces muchas veces también se señalan este posibles responsables y después finalmente no no tiene nada que ver con el hecho por eso es importante que la investigación se haga de manera responsable profesional a fondo este como se está haciendo de manera ordenada para que el juez pueda tener todos los los elementos necesarios para tomar la decisión que se considere este ajustada a derecho ¿no? de más porque recordemos este no sé Antonella o Maya no sé con lo que estoy hablando pero este hecho se trata en casos que que en un primer momento no se constituyen como delito porque simplemente se trata de ofrecer a una persona este un rendimiento económico producto de un capital que 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 está dispuesto a colocar en este sistema en esas primeras instancias no es un delito pero luego se constituye en estafa cuando se dan otros elementos más y sobre todo este cuando cuando no comienzan a cumplirse con esa con esa ventaja económica o esos intereses ofrecidos es cuando comienzan a a generarse digamos esta esta situación ¿no? pero bueno es es importante que que la sociedad en su conjunto digamos ya habiendo muchos antecedentes ¿no? ya en nuestro país si hay muchos antecedentes respecto y seguramente no es el único caso siguen existiendo grupos de personas que participan de este tipo de 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 operaciones que si bien en un principio todos están de acuerdo todos están de acuerdo en poner un capital para luego recibir una ganancia este por el mismo comienza con un grupo de personas donde todos están de acuerdo en cómo se va a hacer este y después termina en una estafa millonaria ya tenemos antecedentes en otro país y es bueno que el que el que los ciudadanos puedan este eh darse cuenta de esta cuestión que informemos adecuadamente cuando tengamos este alguna persona que nos ofrezca eh ventajas este que no son razonables para un sistema financiero eh que que obviamente implican un riesgo enorme para para su para su patrimonio eviten caer en esas tentaciones para no terminar luego eh en este tipo de llamadas estafas piramidales ahora eh ministro calculo que va a coincidir quizás lo escandaloso en este caso es de donde sale es verdad uno está muy como expuesto a que puedan darse esas situaciones digo nadie pensaría que desde el mismo servicio penitenciario de la cárcel se pueda dar ese andamiaje porque en algún punto hay una confianza de la sociedad en ciertas instituciones digo hay una responsabilidad también de las autoridades ahí a ver un agente del servicio penitenciario eh a ver eh yo creo no hay que no hay que no 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 hay que hablar de la institución porque no no hay una institución que está que está que es indicada como responsable eh hay hay por alguna persona o que que sea parte de esa institución pero al mismo tiempo fuera en su vida de ciudadano su vida privada tenía una una actividad comercial a ver que que una persona eh crea más a una o a otra de acuerdo a a a un trabajo bueno es un tema que que un poco es cierto que en este caso digamos es un un agente del servicio penitenciario que eh a diferencia de un policía por ejemplo este por ahí no no tiene las mismas las mismas obligaciones en cuanto a a la prevención en materia de delitos o sea por allí un miembro de la fuerza de seguridad que tiene a su cargo como obligación principal la prevención y la persecución de los delitos este sería un poco más este complejo para mí a mi modo de ver ¿no? Sí algunos afectados de todos modos dijeron que le creían porque eran gente del servicio penitenciario o sea había una credibilidad Entiendo que las personas por ahí dicen bueno yo nunca pensé que pero que una persona del servicio penitenciario pueda estar metido en este tipo de cosas que en principio aparecen digamos como 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 cuestiones que seducen ¿no? por la por la por la ventaja económica que brindan y a partir de allí ingresan las personas las personas ingresan por la ventaja económica que le ofrece la situación ha pasado en otras estafas piramidales en todo el país donde son personas civiles o donde hubo grandes empresas como como el caso de Cositorto grandes empresas y financieras este operando en el mercado y fueron la las los vehículos para realizar estas estafas ¿no? pero bueno a ver este vuelvo a vuelvo a insistir creo que tal vez y con la ayuda de ustedes llevar la información adecuada tratar de 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 concientizar a las personas acerca de lo importante que es tener una mínima educación financiera entender cuando estamos en presencia de cuando podemos estar en presencia de una estafa y cuando no ¿no? cuando hay alguna persona que te ofrece ventajas demasiado grandes digamos en términos financieros que no existen en ningún lado y bueno tenemos que empezar a dudar acerca de la legalidad o del riesgo que tiene esa operación porque en principio hay una persona que voluntariamente pone un capital porque tiene la expectativa de recibir un rendimiento a contraprestación de eso en un mercado negro ¿no? o sea por eso digamos hay que analizar esta cuestión ¿no? pero bueno es otro tema ¿hay funcionarios afectados por la estafa ministro? ¿cómo? ¿hay funcionarios afectados por la estafa? no 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 he tenido no hubo ninguna denuncia o no no ha llegado a mi conocimiento de que alguna persona algún funcionario del estado haya sido damnificado bien ministro imagínate amigas chicas cuando fue el caso de 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 catamarca conocido había personas de toda la región de todas las provincias que aportaban a este sistema ¿no? con bachiani sí ¿verdad? el con bachiani digo con el empresario claro había personas de todas las provincias en toda la región que aportaban al sistema cuando uno y para ser honesto hasta llegaron de Catamarca y una persona en un intermedio me hizo la propuesta a mí personalmente de invertir de poner hacer una inversión lo que sea ya no importaba la cantidad sino lo que vos tengas y lo que querías poner en ese pozo te ofrecieron un rendimiento y claro lo primero que se preguntó ¿cómo puede ser esto? no puede existir esta posibilidad ¿cómo yo voy a poner 100 y me van a dar 200 al mes que viene? de forma no existe no existe ningún sistema financiero bueno suerte que no cayó entonces para algunos lamentablemente a veces la tentación es grande ingresan y después terminan siendo estafados ministro miguel zarate gracias por estos minutos con nosotras bueno gracias a ustedes espero que haya salido más o menos bien la nota a pesar de la sí al final se escuchó al final se escuchó gracias gracias por el tiempo hasta luego bien